no te moriste no me digas pero igual cuando moría parece cerca para encontrar la casa es más fácil y WTF está abierto arriba, está abierto arriba, no, está abierto arriba, está abierto arriba vamos a cerrar, vamos a cerrar con tierra, vamos a cerrar con tierra, mierda, mierda no cerrar con tierra me desesperé todo, pero igual no importa ¿dónde están? se me falta comien ¿dónde lo que estaba? omita ahí ¿y neto? es esa onda eh carajo, enderman, enderman pero le mira al ojo y no te va a hacer nada ¿eh? le mira al ojo y no te va a hacer nada ¡le mire un ojo! para que le mira pero le gusta que le mira ¿por qué? son como vellos, son feos no, mentira yo les quiero, les quiero mal mira, a mí está persiguiendo una araña y me está matando es mi tío, cada rato te matan la araña ahí de ahí sí, sí, me está cantando el culo ¡ah! te mató te mató un ender hijo de perra no, ¿qué mierda? ¿qué hizo? ¡creeper de mierda! ¿qué le hizo de esta escalera acá de tierra? el perro del mago jeje, es de puta el mago ahí se ha que es mi ¡ah! mierda, me está persiguiendo algo que me está matando no sé qué será para mí que es un monstruo o sea que lo... ¡eso! ¿quién hizo tu casa de piedra? ¿quién hizo tu casa de piedra? no, estás solo ¿alguien hizo la casa de piedra? salí, ender te dije que no quiero salir con vos ¡una casa de piedra! ¡encontré una casa de piedra! ¡encontré una casa de piedra! ¡encontré una casa de piedra! soy mejor que todos ustedes, manga de gay tomen ¡eh, volvé a la casa, loco! ¡no! ¡encontré una casa de piedra! ¡ah!, me ha abandonado ahora no, me ha abandonado yo, igual la casa ¡eye! ¿me ha atorboisiste esta casa de piedra? ¡está abierto encima! ¡viene ahí! ¡eh! los aldeanos aldeanos, coape, va a tener en la ciudad sí ah, mira ahí, vale coape me copio, me copio el coape tengo que romper piedra, vale, así que voy a matar un ratito Yo te veo ¿cómo está, vos? Yo te veo ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estás? es que no te dejo la cara dónde estás corazón lo que tenga amor es sexy en serio en más de todos blancos regalada muchas pero no hubiera abierto yo tengo abierto youtube tengo bien la rapera para que te va a hacer yo no voy a hacer youtube tengo abierto youtube uy encontré palancas i palancas estoy activando las activo que pasa si las activo nada ah esta en un templo de jungla en ese estoy si hay mierda hay cofre ahi me tiraron la flecha hey eh rompe ahi rompo las palancas si las palancas y las piedras de donde estan las palancas donde estan las palancas si Néstor donde estas vos? tengo que romper la palanca ya rompí la palanca Néstor mori cerra youtube no voy a cerrar cerra enfermo que no nadie pelada nadie pelada me dice mi ti virgen del labio hey que 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 es esto hay tipo un horno pero tiene un agujero en el medio no dispensador dispensador para que sirve? dispensador para que sirve? para dispensar y para que sirve eso? si para dispensar osea joder no entiendo osea osea vea te estoy pidiendo una explicacion no se que bueno me queres dar no se me rompieron el dispenser y me salieron dos flechas que bunda fijate que si no me hubiera venido por aca no hubiera encontrado oro hierro y estoy llevando un babulcito para poner todas las cosas y nosotros no podemos hacer eso callate mi teyoso gay no sabe nada no se ya ahora justo ya es un babul para me cago en todo lo que se puede hacer caca en este mundo y mucho mas carajo bueno vamos por aca que da me respeto estoy rompiendo cosas con una palanca que bueno tu problema hongo oh yeah estoy subiendo ahi ahi estoy subiendo estoy subiendo ya lo mandiok mandiok hiper mandiok y si te la tasa carbón para que para que no si ya tengo ya el horno no no para carajo el vio que mataron a la hora ahora ahi te calma esto cuando te contato de los me estoy cagando de hambre no estoy muriendo de hambre no pero en la vida real te estoy diciendo no 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 me voy a tener una bombia con un pedazo de mentira mi te deja para decir grabando la palabra grabando mientras que estoy grabando queda mal grabando ok otra vez esta mi te deja entrar por vago mi nariz mi nariz me dijo deja por la nariz yo te ha violado ahora yo te voy a tocar este año yo te ha violado a ver oh yeah otro templo otro templo otro templo chia 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 ah no no es un templo parece un templo es un árbol un árbol un árbol que tiene frutos frutos verdes parece manzana verde estoy rompiendo todo con pala yo todo yo todo